Y a su pequeña le gusta mucho cantar, quiere seguir los pasos de su madre en la música. Por la noche, hoy en día, la música es el día, soy de mañana de Parma, no pego mentiras, soy de verdad latina, bonita, pero no nos da manos arriba. Gracias. 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 Gracias.